En la ciudad de Macas, con éxito viene funcionando el Centro Psicopedagógico Génesis, con la atención especializada de tres profesionales en esta área. La psicóloga educativa Claire Guzmán es la directora, quien nos cuenta cómo surgió la iniciativa de establecer este consultorio. Esta iniciativa nace a partir de un sueño y una necesidad. Un sueño de poder superar muchas áreas que como adolescentes pasamos y una necesidad en la cual se veía que muchos jóvenes se acercaban a nosotros pidiendo consejo, pidiendo apoyo, ayuda y la creencia en un Dios sobrenatural que nos enseña que todos somos especiales y únicos y que la empatía fue un rol muy importante y que debemos ayudarnos unos a otros. Y la mejor manera de ayudar muchas de las veces no es dando dinero o dando cosas, es prestando un buen servicio. Según la profesional, esta es la realidad en la ciudad de Macas. Lastimosamente hay mucho desconocimiento por parte de los padres de familia en cuanto a los signos de alarma que deben de tener en cuenta en edades tempranas. Muchos de los niños que acuden donde nosotros o los adolescentes tienen ya dificultades arraigadas por este desconocimiento. Además de que todavía existe ese tabú de que el psicólogo es solamente para los locos, que yo no quiero ir allá, que me van a ver mal, entre el hecho de que no se entiende todavía que la salud mental ya no es algo fuera de lo común, sino una necesidad, como cuando van a controles médicos. Y en el ámbito de la educación también hay muchos docentes que pueden tener mucha disponibilidad, pero falta de conocimiento, creo que el Ministerio de Educación de Tomás Cartas en el asunto. Ya no es solamente el docente, un educador, tiene que inclusive ser un ente que interviene en las dificultades psicoemocionales de los niños. También se refirió a los problemas más recurrentes. A raíz o como resultado de la cuarentena, podríamos decirlo así, en niños con dificultades a nivel de lenguaje, a nivel de comprensión, retraso escolar y, no sé si está de moda y perdón que lo diga así, los niños TEA, el autismo que está presente en nuestra provincia. Por su parte, la psicóloga educativa Mirela Guzmán, socia del centro, detalló los servicios que prestan. Bueno, este consultorio, a más de que se preocupa por las familias, se preocupa por el entorno en el cual vive el estudiante. No solo el niño, no solo el adolescente, sino también en el adulto mayor. La psicología educativa abarca o comprende muchas más áreas. El psicólogo educativo no solo se preocupa del aprendizaje, sino de las áreas emocionales, la área psicosocial, la área educativa, la área emocional. Entonces, eso es lo que van a encontrar aquí en el consultorio psicopedagógico Génesis. Estamos un equipo multidisciplinario. Trabajamos aquí psicólogo educativo, licenciado en ciencias de la educación, tecnólogo educativo, psicólogo general, médico familiar. Y este conjunto y este equipo es quien le brinda el servicio a la familia, digámoslo así, no solo al niño en específico. Invitó a agendar con tiempo las citas para atención al 099-147-1844 o al 096-065-4237. Los horarios de atención son con cita previa. El papito, la mamita, el docente que necesita asesoría llama por teléfono y nos agenda a nosotros la cita para nosotros irle agendando según la necesidad. Entonces, los números de teléfono a los cuales se pueden dirigir son el 099-147-1844, además del 096-065-4237. Estamos ubicados junto al Centro de Salud del Infa, en la Gabina Urriba de Neira. El tecnólogo Benjamín Guzmán finalmente compartió los horarios de atención. Nuestro horario de atención es de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 3 de la tarde a 7 de la noche, de lunes a sábado. Podemos ofrecerles las que son las áreas de refuerzo escolar, nivelación escolar, también trabajamos lo que es terapia de lenguaje, todo a través de cita previa. Los papitos nos pueden llamar, agendan su cita y vienen con toda confianza. Estamos para servirles a la ciudadanía y a todo el canto. ¡Gracias!